Me apetece, ¿eh? Un Vulcan Joder, no me había dado cuenta de que estaba baneado Mierda, cabrón Bueno, peligro al Ratu Perfect, señores Mierda, cabrón Como la trampa de la HUD Dillo, que no fue trampa, cojones Tapamos, tío Chútame algo, cabrón Mierda, cabrón Mierda, cabrón Nice Vamos a caer nulo, pues trampa Juead uno a vosotros sin la HUD Y la grabáis y me la enseñáis A ver, ¿cómo huele eso, hermano? ¿Tienes más nada para saltar? No soy streamer ¿Cómo que no, Dillo? Si estás en el Partner Program No se supone que si no streameas Te echan Cuidado, que si me queda ¿Qué chocada, Dillo? La verdad, no me esperaba que estuviera uno de vida Un poco aquí, ve ¿Qué chocada, Dillo? ¿Qué chocada, Dillo? ¡Vamos! 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 Me quería meter entre medias, tío Joder Y por esto vais a perder el Ratu Perfect Cositas Dios, no quito una mierda Hacemos un Bancroft Si lo mataba el FC6 Estaba intentando mirar a los enamorados No tenía ulti ni de coña Ah, sí, sí, pero ulti no No tenía ulti ni de coña No tenía ulti ni de coña Tío, qué mierda de daño Joder No limpio ni de un 1, tío Oh, ¿no? ¿Qué pones? He hecho bodyblocks con la torreta, ¿eh? Este es el típico mono full W Y yo Que se pilla una Kali, ¿eh? Es que vaya tela, tío Joder, vaya tela Oh, no Oh, no Que mongay, tío Te voy a darme un MR Y yo, sabéis que voy 3-0, ¿no? Deberían darme bastante Joder, voy a darte lo de la chonga Aquí seguimos el Ratu Perfect, mi loco Estuve llenando un poco, pero... Tocaba Más 91 ¿Qué te he dicho, hermano? Ya me jodería a perder Kali contra Vulcan Hmm... Gracias.